No se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora si, prosigamos el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me siento? Es un nuevo video, te les traigo un nuevo video Eso es como un nuevo video chicos Con respecto a todo, pero todo lo que tienen que saber de el nuevo mob que fue implementado a Minecraft Parked Edition 1.2 Los loros Básicamente nosotros sabríamos de que los loros se generan o están más bien dicho en la semilla o en la seed de la selva chicos Es muy, muy, muy fácil encontrar este tipo de mobs en la selva Ese tipo de mobs en lugares donde hay muchos, pero muchos árboles acá por ejemplo En la selva, en la jungla, como ustedes lo quieran llamar relativamente Acá yo les voy a poner de que esto, esto, para que sea un poquito más fácil encontrar este tipo de animales chicos Realmente es súper sencillo encontrar uno de estos animales, acá podríamos ver la nueva interfaz de que tendríamos Cuando se genera un mundo, cuando se crea un mundo ya relativamente esto se tarda lo que tiene que tardarse ya con ustedes Bloque de bonificación, una nueva característica que si fue implementada a Pocket Edition Por acá chicos, nosotros realmente no tendríamos que buscar tantísimo Ya que normalmente los loros se mantienen por acá abajo A veces se encuentran en alguno de estos árboles Y una de las formas para domesticarlos chicos es simplemente agarrando semillas Realmente muchas personas tienen la pregunta, muchas personas tienen la duda de que si es con cualquier semilla Si chicos, actualmente se puede con cualquier semilla Anteriormente no, anteriormente era con una galleta chicos que domabas tú a los loros Pero actualmente ya no, allá podríamos ver de que hay uno de los loros El cual es una de las nuevas características que fue implementada Voy a agarrar unas cuantas semillitas por acá para que todos ustedes puedan ver Realmente con esto se doman Es muy pero muy fácil domarlos, simplemente nos tenemos que acercar No son como otros mobs de que se asustan cuando tú te acercas No, acá podríamos, acá por acá tenía uno ¿What? ¿Qué se hizo? Acá está ¿Vale? Podríamos ver de que el loro no pasa nada Simplemente nosotros le damos de comer Y podríamos ver, fácil, a la segunda ya es nuestro amigo chicos Podríamos ver por acá, pues me gustaría encontrar otro Pero pues no miro por acá Realmente hay dos posiciones en la cual nosotros podríamos tener a los loros Una que esté encima de nosotros Que acá actualmente pues no sé por qué no sé, ahí está Podríamos ver de que se sube este animalito, este nuevo mob Podríamos ver, está muy pero muy genial la verdad Vamos a tratar de buscar otro Para que ustedes lo miren Bueno, la otra posición también chicos Es de que nosotros lo sentemos Esto es más básicamente como para decoración Para que nosotros lo tengamos por ahí Realmente está súper genial No encuentro otro la verdad Pero creo que con uno está bien Está más que bien con uno Acá podríamos ver de que siempre Cuando tú lo haces tu amigo Siempre te va a seguir Siempre de lo siempre te va a seguir Nunca te va a dejar A menos de que tú lo pongas en posición para que Sentado, ¿no? Para pues ya realmente Y ya no te va a seguir Actualmente, anteriormente Era muy pero muy fácil Realmente tomar un mob Uno de esos Realmente tú conseguías una galleta Y era totalmente lo único que necesitabas Ahora, actualmente Si nosotros le damos una galleta Podríamos ver de que este lorito Se comienza a envenenar Hasta el punto que termina de morir Ahí podríamos ver de que muere, chicos Realmente esto Muchas personas aún lo confunden Piensan de que aún se alimentan con galletas No, ya no se alimentan con galletas Ahora se alimentan con cualquier tipo de semilla Las cuales es súper pero súper fácil Encontrar Realmente nosotros los encontramos En este tipo de biomas Las encontramos ya sea acá O abajo, chicos Realmente no sé por qué No encuentro muchos por acá Pero ya es simplemente De que ustedes busquen De que ustedes los encuentren Para así totalmente domesticarlos A su manera Para que sean totalmente Sus guardianes de sus casas Y realmente eso está Muy pero muy cool Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios De que otro mob Quieres que haga Todo lo que tienes que saber Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye 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 Bye